METACRITIC Que les llegue Call of Duty Buen trabajo muchachos Lo lograron Lo que a mi me daba chiste Era las pirotas mentales De algunos Xboxes en redes sociales Hay la prensa solo porque Ahora es de Xbox Y es como Bro, bro, no O sea ni siquiera saben que es un DLC Esa huevada, no puede ser Es que es indefendible Loco esta huevada Cuenta la de PC No tiene ni siquiera Solo hay 6 reviews de críticos Ni siquiera cumple el mínimo para Entrar a METACRITIC de PC O sea Es terrible Lo que fue este juego Es un DLC La historia es cortísima Les croncharon bien Ya vamos a hablar de eso después No, ahorita justamente pues Resulta que Resulta que Call of Duty Modern Warfare 3 Y algunos de sus creadores Sufrieron un ciclo de desarrollo Croncheado Que hizo que la campaña del juego Se realizaran aproximadamente 16 meses 16 meses No te alcanza para hacer un Call of Duty Pues se trata Normalmente de que Se demora de 3 a 4 años En desarrollar un Call of Duty Así sea que sea cortito Lo que sea Pero no tan corto Como este pues Pues dicen que Más de una docena De desarrolladores actuales Y anteriores de Call of Duty Le dijeron a Bloomberg Que el proyecto Inicialmente comenzó Como una expansión De Modern Warfare 2 Del año pasado Que habría tenido lugar En México Y habría sido posible En ese periodo Sin embargo Se afirma Que los ejecutivos de Activision Reiniciaron el proyecto Y les dijeron A los desarrolladores De Sledgehammer Games Que esta sería Una secuela En toda regla Algunos miembros Del personal Tuvieron que trabajar Noches y fines de semana Para terminar el juego Dijeron que se sintieron Decepcionados Porque ya les habían prometido Que este tipo de crisis No iba a volver a suceder Después de que El juego anterior Del estudio Call of Duty Vanguard O sea Pues se lanzó Justamente Cloncheadísimo también Bajo un ciclo de desarrollo Igualmente restringido Dice Los desarrolladores También expresaron Su frustración Por no tener Que buscar la aprobación Del contenido De Pues Del desarrollo original De Call of Duty Y creador de la serie Modern Warfare Infinity War Dice que es un proceso Ineficiente Y en ocasiones Tuvieron que realizar Cambios significativos No deseados Gracias a que Infinity War Es el que aprueba Todo lo que sea De Modern Warfare Entonces A todo esto Un portavoz de Activision Negó Que el proyecto Estuviera planeado Originalmente Como una expansión Afirmando que fue concebido Como un juego premium Desde el principio Cuando ya Estos rumores No tienen Unos meses Ni tres meses Ni seis meses Ya desde el año pasado Se veía escuchando De que estaban haciendo La expansión La estaban pasando A hacer un proyecto Completo Y pues Creo que la gente Esperaba De que Quizás si lo logren Pero parece que no Entonces ¿Qué opinas De este croncheo Muy drugmanesco Para tratar De sacar un juego Pero No lo lograron No lograron No lograron la drugman Porque salió mal Malió sal Malió salísimo Oye Que bestia Yo me he quedado Admirado Por la cantidad De meses Es que Loco Pobres Mings Les O sea Da hasta pena Hablar Del juego Y todo Pero es que Porque los pobres Desarrolladores No tienen la culpa Les croncharon Salió un producto Terrible Y aún así El tío Roberto Kotick Quiere quedarse ahí Para siempre Por poco Terrible Que sinvergüenza Que sinvergüenza El hijo de puta Que bestia Es 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 El hijo de putismo Grandísimo Que tiene este manga Ya nada En todo caso Es lo que es Si eres fan de Xbox Nuevamente como veía yo Las piratas mentales No es que No es que se le está echando A pestes Por ser ahora de Xbox El juego Sino porque se lo merece Pues Es de las cosas Que justamente Tienen que cambiarse Ahí le dicen Julio dice La maestría de que Durará más Si Si Dos años Maestría Si Dos años La maestría Así que bueno Pues así con el Call of Duty Creo que aplica Mucho el meme De Dewey No esperaba nada Y aún así Pero Por otro lado Una pena De que este sea Como se lo entrega A Xbox Porque Después de todo Ellos no hicieron Nada Nada malo Nada extraño Sino pues Las propias ambiciones Aquí Del tío Kotick Como mencionábamos De que Salir del contrato De Playstation Entregar todo Rápidamente También Para llevarse En su billetito Porque después de todo Así se quede O salga De Microsoft El man se va a llevar Un billete No creo que se quede Ojalá no se quede Quisiera Que no suceda Pero Quien sabe Por otro lado Pues Quien quita Que el mismo Bobby Resulte que Sale De Pues De Microsoft En todo caso Al final Y con ese billete Se abre otro estudio Y comienza a hacerle La competencia Así que Todo puede pasar No creo Es que Él es un ejecutivo Él no creo que Es tan visionario Ahí Más bien Lo que debería pasar Es que él salga Y le contrate Sony Se lo lleve Y sea el presidente De Playstation Se lo fiche Sony Yo creo que sería Un gran traspaso Si por ahí vi que El Hiroki Tontoki Está buscando Presidente Para Sony Está como loquita Buscando Porque no encuentra Dice Está bueno Sean Biden Ojos cerrados Se dio ahí Venga Pero esta es la historia De un DLC Que se hizo el juego completo Y maleó sal Pero acá viene una historia De un DLC Que pues No maleó tan sal Al menos Pues tiene un 78 Está Bueno Raspando Verdecito Pero pues Like a Dragon Gaiden The man who erased his name Tiene un 78 En Metacritic Y pues Deja ver Si En PC también PC5 y PC Y bueno No está tan mal Pero De este juego Se informa Que dura entre 30 y 40 horas Si es que Quiere sacar El 100% Y 10 horas Para completar La historia principal Sin contenido secundario Así que En este si Se esforzaron Un poquito Pero Lo que yo digo Es que los Like a Dragon Bajan de precio rápido Según yo Son como los Assassin's Creed Entonces Bueno De todas formas También está en Game Pass Entonces si tienes Game Pass Lo puedes probar Y no pasa nada Te mandaron a ti Copia de reseña Los de Sega Tú que eres amiguis No hubiera aceptado Aunque me hubieran mandado No pues es que Aquí no Aquí no jugamos eso No pues Es que Es que justamente Es un DLC Vanagloriado Pues para que Para que voy a jugar O sea Lo más activo De este DLC Es la parte Que es Estilo Animal Crossing Y No gracias Eso no Eso no te detuvo Ni con Call of Duty Ni con Spiderman Ni con nada Así que eso no Inaceptable esa excusa Ken Por favor Bueno pero igual No tengo contacto con Sega Así que aunque hubiera querido Tampoco No hubiera podido Bueno No creo que No creo que Me den Yo tampoco No creo que pida A mi me gustó Tales of Arise Pero Es que llega muy tarde Este DLC Tales of Arise Salió hace dos años Este DLC De haber llegado El año pasado Max Demoraba un poquito Creo que está Un poco tarde La verdad Creo que está Un poco tarde Este DLC Bueno bueno Está bien Esto creo que Es más para Luego hacer La Complete Edition La Goti Edition Bueno Como quieran llamarle Para empacarlo Y luego venderla Otra vez Hacer un deslanzamiento Posterior Así que bueno